Del 29 de febrero al 4 de marzo de 2012, XXI Feria Internacional del Libro Granma 2012. Y en el ámbito de la razón, el saber histórico, el saber con su sentido más amplio, resulta que hay una realidad a la que nosotros tenemos que enfrentarnos, y es que cualquier cubano menor de 60 años, cualquier cubano mayor de 60 años, no vivió el capitalismo. Si tenía 8 años o 100 años cuando se inició la revolución, lo cual significa que prácticamente todo lo que estamos sentados en esta sala, todo lo que estamos sentados en esta sala, estamos tratando de construir un sistema alternativo a una sociedad que no conocimos, a una sociedad que no vivimos. Eso implica que la guerra cultural se nos maneja y nos maneja a nosotros en dos sentidos muy importantes. Uno, en el debate y la manipulación de nuestra memoria histórica, de acuerdo que nuestra memoria histórica se sustenta sobre bases librescas, por una parte, y sobre la memoria de nuestros padres y abuelos. Y ustedes saben que esas dos fuentes de conocimiento histórico son las primeras fuentes que un joven rebelde ataca de forma natural y en todos los tiempos, ha sido siempre así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!